Bienvenidos a Kulangata Kulangata es todavía de Kuizhla Pero aquí queda la borda Entreñosos vale Kuizhla Pueblo muy bonito Está lloviendo Este es un área de turismo Viene mucho surfador Y el turismo es internacional Aquí hay un aeropuerto también Cerca, acabamos de pasar Esta área es muy bonita Aquí vamos a ver la playa La gente caminando Caminando Estamos en pandemia Y Newsoswell ha declarado Que tiene muchos casos Y Kuizhla le ha cerrado las puertas Así es que vamos a ver La borda que es lo que está pasando El día está un poco nublado Con la lluvia Que hay mucho paso de peatón Estos pasos de peatones se respetan Y cuando uno ve Una persona que va a cruzarlo Uno tiene que parar Obligatoriamente parar No es que quiere parar No es que quiere parar O no quiere parar Es de parar Si uno no para Son multas grandes Este es Hay mucho surfeador Hay mucho surfeador Este día Aunque está lloviendo La lluvia es refrescante No es mucho surfeador 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 Vamos a ver la frontera la frontera la división fronteriza en la división fronteriza solo hay una señal no se necesitan papeles para poderla pasar porque es otro estado pero entre uno se puede cruzar de un estado al otro no se necesita ningún papel Longer la frontera Esa es toda la frontera Como quien dice Aquí estamos en Kuizla Hacemos un pasito y ya estamos en Nueva Gales del Sur Esta es la parte esta Y aquí tenemos el mojón Así se le llama En El Salvador Se le llama mojón Las líneas divisorias Un poco Rustic O Oxidado porque Vientos del mar Traen sal Este es el mojón Aquí estamos en Nueva Gales del Sur Qué bonito Aquí estamos en Kuizla Muy bonita Jajajajaja Un poco de tortueño macacitos hay de todos es que le quieren buscar dueño telefónicos ya tenemos aquí llaveritas ah legos que bonito el chop tenemos escutas de electricidad 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 de electricidad